El brote de neumonía en la ciudad china de Wuhan ha causado hasta las 8 horas del miércoles un total de 444 nuevos casos de infectados y 17 muertos, informó la prensa local. De acuerdo con el periódico China Press, la cifra aumentó luego de que la provincia de Hubei informó el número de casos confirmados por coronavirus. Horas previas, el número de fallecidos por dicho virus era de nueve personas, todas en la provincia de Hubei. Este anuncio ocurre mientras se activa el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional sobre el Nuevo Coronavirus, convocado por el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adamón Ghebreyesus. La Organización Mundial de la Salud podría decidir si el brote se cataloga como una emergencia de salud pública de alcance internacional.